La nieve pinta la montaña hoy, no hay huellas que seguir. En la soledad un reino y la reina vive en mí. El viento ruge y hay tormenta en mi interior. Una tempestad que de mí salió. Lo que hay en ti no dejes ver, buena chica tú siempre debes ser. No has de abrir tu corazón, pues ya se abrió. Libre soy, libre soy, el viento me abrazará. Libre soy, libre soy, no me verán llorar. Firme así, me quedo aquí. Libre soy, libre soy, me fue la chica al gal. Firme así, a la luz del sol. Gran tormenta habrá. El frío es parte también de mí. Gracias.